Música Bueno, mi primer acercamiento al cine fue con la ciencia ficción No solamente en lo primero que produje, lo primero que escribí como director Sino que mi primer acercamiento como persona La primera película que recuerdo es Star Wars Así que la tengo como grabada en mi subconsciente Como una película que me marcó Y bueno, desde siempre, casi sin saberlo, lo tuve ahí Dentro mío como un anhelo, yo creo Pablo siempre me ha mandado todos sus guiones Me ha llamado para todos sus proyectos Y este, además, lo encontré especialmente interesante por ser ciencia ficción Me gusta mucho el cine de género Para uno con maquetería hacer cosas distintas es lo mejor Bueno, Pablo, yo lo conozco hace muchos años Y él me llamó para trabajar con él Estuvimos en muchos proyectos juntos Que costó mucho conseguir financiamiento Entonces iban quedando ahí Pero siempre quedaron las ganas de trabajar juntos Esta vez lo hicimos Y tenemos nuevos proyectos también Así que yo confío mucho en él como director Específicamente mi aproximación a esta historia de ciencia ficción Es bien minimalista Yo le llamo un futuro presente Se presenta a través de pequeñas cosas Que te ayudan a entender que estás en un futuro Pero finalmente no es atigurrado de efectos especiales Ni de referentes que indiquen que tú estás en un futuro demasiado Trabagante, por decirlo así Creo que es un futuro bastante plausible Y Adam trata finalmente sobre una mujer Que está bastante afectada por un crimen Que vivió en carne propia Y esta mujer es una policía Y finalmente ella está muy Digamos, vive en esta disyuntiva Entre buscar la venganza y hacer valer la justicia finalmente Entonces, ese es el centro, es el core Es la espina dorsal de la historia Por lo tanto, de ahí se construye Digamos, el androide representa Es una analogía con la tecnología Con un poco con esta sensación De que, ¿cómo se llama? Hay una entidad superior Que puede de pronto llegar a manejarnos en algún momento Pero finalmente la historia es súper humana O sea, Adam es una analogía Es una manera de jugar un poco con una historia Que quizás se podría haber contado de otra forma Pero los personajes son muy humanos La protagonista, que es Joyce Que está interpretada por Alejandra Araya Finalmente es una persona que tiene muchos problemas Y es muy humana Entonces era cosa de comenzar nomás y darle Y bueno, afortunadamente ella Lo ejecutó de una manera increíble Así que estamos todos muy contentos y felices Yo creo que es importante que todos los géneros Se desarrollen en Chile Así que hay que ser valiente Y buscar y descubrir cosas para hacer Ahora, en lo personal como actriz Nunca lo había hecho Tampoco soy especialmente como público Muy público de ciencia ficción Pero como actriz me pareció muy entretenido Y haría feliz otra película Bueno, mi idea es Entregar un aporte a la parrilla del cine nacional Es algo que siempre repito Para mí el cine es como un restaurante Donde tú vas a comer distintas cosas ricas Entonces quiero hacer un aporte para el menú Y no seguir entregando las cosas que ya están ahí Mi mayor, digamos, meta Es hacer que la gente se entretenga Que el cine, que las historias Sea una forma de escapar un poco de la realidad Y entretener Pienso que el cine es para eso Y busco entregar ese tipo de historias Bueno, los invito para que vean Este corto de Pablo Roldán Además, detrás de este corto Hay un equipo maravilloso de gente Adorables, talentosos Mis compañeros actores, actrices también Lo pasamos muy bien haciéndolo Y sé que les va a encantar Vale, gracias Ya, vale Vamos Tenemos que ir a la 12 Vamos Ya Gracias 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 Gracias